...es español, eres canción y eres danza, eres amor y sonidos en tu arte de mirada y marchas a las luchas a lugar de la patria, como compañeras de los héroes, eres la bandera de sus almas de él. Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info www.mesmerism.info ¡Gracias! 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 ¡Gracias!